Bueno, en realidad estamos trabajando mucho con Ricardo, que es mi compañero de fórmula. Él está en este momento haciendo la recorrida por toda la zona sur y yo estoy en la zona del Valle, Puerto Madryn, Gai, Mandolabon. La idea es poder recorrer la mayor cantidad de localidades, de ciudades, de pueblos de la provincia, para que todos conozcan nuestra propuesta, para que nos conozcan a nosotros también, cómo pensamos, nuestra formación, nuestra trayectoria. Y bueno, mañana fui invitada a un encuentro de jóvenes en Comodoro, así que estoy partiendo para Comodoro mañana, vuelvo el fin de semana. Y así estamos, con la valija preparada en el auto, dispuestos a escuchar a la gente y sobre todo militando, que es lo único que sabemos hacer. La preocupación es el tema del trabajo, el tema de la falta de empleo, aquellos que no lo tienen, obviamente están muy preocupados y los que lo tienen están preocupados por perderlo. Ese es el objetivo fundamental de la gente.